Bienvenida a este webinar denominado Clasificador Funcional de Gasto en Cambio Climático, Biodiversidad y Gestión del Riesgo de Desastres. El objetivo de este webinar es brindar una capacitación introductoria del clasificador funcional a las instituciones del sector descentralizado para la formulación presupuestaria 2025. La facilitación de este evento estará a cargo de la señora María Dolores Almeida, quien es economista graduada de la Universidad de Tucumán, Argentina, quien cuenta con una maestría en economía con énfasis en descentralización y desarrollo local y con un diplomado en presupuesto pro-equidad de género. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas, presupuestos sensibles al género, financiamiento ambiental y climático, evaluación de impacto humano, evaluación financiera y económica de proyectos, descentralización fiscal, política fiscal con enfoque de derechos, entre otros. Además, contamos con la señora Amelie Torres, quien es economista ambiental de la Pontificia Universidad del Ecuador. Además, cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad Torcuato de Itela y tiene maestría en economía con mención en desarrollo local de la Universidad de las Américas. Cuenta con una experiencia de alrededor de 18 años en elaboración, implementación y evaluación de políticas, planes y proyectos en el marco de las relaciones intergubernamentales fiscales. Actualmente, consultora de organismos internacionales en transversalización del cambio climático en las finanzas públicas. Asimismo, nos acompaña esta tarde la licenciada Evelyn Montenegro Méndez, funcionaria de la Dirección General de Presupuesto Nacional y miembro de la Comisión de Clasificadores del Sector Público. También nos acompaña el señor Luis Alejos, especialista de la División Fiscal en Costa Rica, miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos dará unas palabras de bienvenida al evento. Adelante, don Luis. Muchas gracias, Ana Rosa, y buenas tardes a todos. Es para mí un placer poderles dar la bienvenida al taller de capacitación sobre la implementación del clasificador funcional del gasto en cambio climático, biodiversidad y gestión de riesgo de desastres en Costa Rica. Este taller forma parte del proceso de implementación de este clasificador y es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Hacienda y la Comisión de Clasificadores con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Quería resaltar en estas breves palabras algunos aspectos importantes sobre el cambio climático y sobre el rol que viene jugando en nuestros países, así como también la destacada labor que ha realizado Costa Rica como país dentro de estos esfuerzos. Primero, comentarles que el cambio climático es algo que hace 15 años todavía no se mencionaba con la misma intensidad que se menciona ahora, especialmente en temas fiscales era algo ausente y en temas presupuestarios lo mismo. Así que es algo que recientemente ha ido incorporándose en las agendas de nuestras instituciones y esto implica un cambio en el quehacer y en la manera de ver los procesos generales que en temas presupuestarios y fiscales hemos venido trabajando y que ahora requieren de esta incorporación de la temática climática en estos aspectos. En la región de Latinoamérica tenemos muchos países, en particular los centroamericanos y el Caribe con una alta vulnerabilidad a los impactos negativos del cambio climático. Para darles un ejemplo, en los últimos 20 años la frecuencia de los eventos climáticos extremos en la región, es decir, aquellos eventos de desastres naturales de origen climático que impactan negativamente sobre nuestras economías y sobre nuestra población, se han aumentado en el 50%. En relación a los 20 años previos, es decir, cada vez tenemos evidencia mayor de que los impactos climáticos van a seguir aumentando y van a seguir teniendo una mayor intensidad y por lo tanto la integración de las agendas climáticas en nuestros planes estratégicos y en nuestras acciones gubernamentales son fundamentales. Y aquí Costa Rica se ha destacado por ser un país líder en el combate al cambio climático, tanto por sus consideraciones ambientales en el centro de las estrategias de desarrollo, como por ejemplo el Plan Nacional de Descarbonización, así como también con implementaciones de temas innovadores, como es este nuevo clasificador, donde Costa Rica se pone a la vanguardia de la región latinoamericana y del Caribe, ya que son solamente tres países de la región que cuentan con clasificadores de cambio climático de esta magnitud, y a la vez son únicamente dos países, Costa Rica y República Dominicana. Dominicana, pero sería una sede regional, de hecho es nuestra sede regional. Sí, disculpen por favor, por favor, tener los micrófonos apagados. Gracias. Bueno, solamente quería resaltar allí que Costa Rica y República Dominicana de estos tres países de la región son los únicos que cuentan con un clasificador que es plenamente consistente con los estándares estadísticos internacionales y con el sistema de cuentas nacionales. Y esto es importante porque permite la integración de las cuentas fiscales y a la vez la comparabilidad internacional. Entonces, es realmente de resaltar el esfuerzo que se ha realizado por el lado de Costa Rica para integrar realmente este clasificador de esta manera. Y por otro lado, el segundo punto que quería resaltar es que la medición del gasto con incidencia climática es una acción habilitadora para cumplir los compromisos climáticos y hacia futuro también va a ser un aspecto fundamental para la integración de los criterios climáticos al momento de establecer parámetros de calidad de gasto que incluyan esta agenda. Entonces, básicamente el país va bien encaminado a poder tener estos aspectos cubiertos y de una forma innovadora y a la vanguardia de la región. Por lo cual, este esfuerzo que se está realizando el día de hoy con el taller es de gran relevancia para el país y para el proceso de implementación del clasificador funcional. Así que, sin más, vamos a dar inicio a este taller y les agradezco a todos por su presencia y deseo que sea de mucha utilidad para los presentes la capacitación que nos va a brindar María Dolores y Amelie. Así que traslado la palabra a María Dolores para que nos pueda comentar con más detalle los objetivos y actividades del taller. Muchas gracias. Gracias, don Luis. A continuación, el compañero Alan Cubillo Artavia, parte de la Comisión de Clasificadores, nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, don Alan. Buenas tardes, estimados colegas y distinguidos participantes. Es un honor para mí dirigirme ante ustedes en este evento sobre el clasificador funcional de gasto en cambio climático, biodiversidad y gestión de riesgo de desastres. Mi nombre es Alan Cubillo Artavia y tengo el privilegio de formar parte de la Comisión de Clasificadores del Ministerio de Hacienda. La correcta asignación de recursos para abordar el cambio climático, proteger biodiversidad y gestionar riesgos de desastres es fundamental para el quehacer institucional. Y espero que esta actividad sea de mucha utilidad para sus labores. Bienvenidos sean todos. Gracias. Gracias, don Alan. A continuación, el señor José Eduardo Jarkín. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Eduardo Jarkín, de la Contraloría General de la República, del área para la Fiscalización, Innovación y Aprendizaje de la Contraloría General. Por parte de la Contraloría, estamos muy agradecidos de su participación en esta actividad, en este webinario dedicado a la clasificación funcional del gasto. Vamos a explorar algunos aspectos clave de esta herramienta que es fundamental para la gestión financiera pública a través de una serie de cuatro videos que hemos preparado especialmente para esta ocasión. Bueno, en el primero de ellos, vamos a entender la importancia de la clasificación funcional del gasto. Vamos a explorar cómo esta clasificación no solo mejora la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también facilita una mejor planificación y asignación de recursos. Vamos a ver a continuación el video. Vamos a ver el video. ¿Qué es el clasificador funcional del gasto? ¿Qué es el clasificador funcional del gasto? Se detuvo el audio. Se detuvo el audio. El clasificador funcional del gasto permite comparaciones entre regiones y países. Esto es vital para aprender de las mejores prácticas y adaptarlas a nuestras necesidades, cumpliendo con estándares internacionales y facilitando la cooperación. Con una clasificación detallada, es posible monitorear el desempeño de programas y políticas públicas continuamente. Esto permite ajustar estrategias según los resultados obtenidos, mejorando la efectividad de las intervenciones públicas. El clasificador funcional del gasto es indispensable para una gestión pública eficiente y transparente. Nos ayuda a entender y optimizar el uso de los recursos, promoviendo un desarrollo más justo y sostenible. ¿Qué es el clasificador funcional del gasto? Las reglas de registro que deben seguirse para asegurar una correcta aplicación y consistencia en registros. Vamos a explorar los aspectos básicos de la clasificación funcional del gasto. Esta forma de organización es esencial para uniformar los criterios de clasificación de los gastos de las instituciones públicas, facilitando el análisis de las tendencias del gasto público según su finalidad. Además, permite cuantificar la proporción del gasto público destinado a diversas áreas como servicios públicos generales, económicos, sociales y transacciones no asociadas a funciones específicas. También ayuda a compilar información estadística consolidada y propiciar la comparabilidad internacional de estadísticas. Las instituciones públicas deben asignar la clasificación funcional al formular sus presupuestos. Esta asignación se realiza de acuerdo con la estructura programática utilizada, que puede incluir programas, subprogramas y actividades. Esta información se registra en la sección de programas del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República. Para las transferencias corrientes y de capital, el código de clasificación funcional corresponderá a su finalidad específica. En caso de que no sea posible distribuir los gastos entre los grupos, clases y subclases establecidos, estos se incluirán en la subclase de no especificados de la división correspondiente. En la mayoría de los casos, los gastos se pueden asignar categóricamente a una función singular de la clasificación. Sin embargo, cuando un gasto tiene varias finalidades y no es posible asignar una función para cada componente, se debe asumir la función que represente la mayor cantidad de recursos del total asignado. La partida funcional se realiza a nivel de unidad programática. Sin embargo, para las subpartidas que conforman la partida del clasificador por objeto del gasto, específicamente la partida 3 de intereses y comisiones, éstas se clasificarán funcionalmente de manera automática vía sistema en el grupo 701.7.0, que corresponde a transacciones de la deuda pública. Este proceso automatizado asegura que los intereses y comisiones se clasifiquen correctamente sin necesidad de intervención manual, lo que facilita la gestión y el análisis de estos gastos. La codificación del clasificador funcional se realiza en seis niveles denominados, división, grupo, clase, subclase 1, subclase 2 y subclase 3. El código consta de un total de nueve dígitos. Este sistema de codificación permite una clasificación detallada y precisa de los gastos. El clasificador funcional consta de 10 divisiones principales. 701 servicios públicos generales. 702 defensas. 703 orden público y seguridad. 704 asuntos económicos. 705 protección del medio ambiente. 706 vivienda y servicios comunitarios. 707 salud. 708 actividades recreativas. Cultura y religión. 709 educación. Y 710 protección social. Cada una de estas divisiones abarca una amplia gama de actividades y servicios, lo que permite una clasificación exhaustiva y detallada de los gastos públicos. En resumen, la clasificación funcional del gasto es una herramienta esencial para la gestión y análisis del gasto público. Uniforma los criterios de clasificación. Facilita el análisis de tendencias. Cuantifica la proporción del gasto en diversas áreas y compila información estadística consolidada. Además, su sistema de codificación detallado permite una clasificación precisa y exhaustiva de los gastos. Al seguir estos principios, las instituciones públicas pueden asegurar una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos, beneficiando así a toda la sociedad. Bien, ya que hemos recorrido un poco acerca de esta importancia del clasificador funcional del gasto, así como estos aspectos básicos, doy el paso a llamar a Dolores para continuar con la presentación. Muchísimas gracias, Eduardo, y a la Contraloría por el excelente trabajo para introducir justamente toda la aplicación del clasificador. Voy a pasar a compartir en este momento la presentación, si me permiten un minuto, hasta colocarla. ¿La están viendo ahí correctamente? Aún no. Aún no. 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 Permítame un minuto. Ahora sí. Su pantalla se ve. Bueno, su escritorio. Exacto. Perfecto. Ahora sí. Listo. Muchísimas gracias. El objetivo de este taller es justamente acompañarles a todas las entidades descentralizadas y a las municipalidades en la implementación del clasificador funcional de cambio climático, dividido, diversidad y gestión de riesgos de desastres, sí, justamente que ha aplicado Costa Rica y que fue en cumplimiento al decreto 44074-H. Como mencionaba Luis, este es un hito en la región sobre, por un lado, que ustedes realmente están encaminados y es un gran trabajo que ha hecho la Comisión y está apoyando la Contraloría para irnos hacia estándares internacionales de clasificación funcional, como los que están establecidos en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en este sentido, el país va a entrar en este proceso de ir hacia estándares internacionales, pero adicionalmente va a ir un paso más allá, que es utilizar esta herramienta para poder hacer una identificación, clasificación y seguimiento justamente del gasto en estas temáticas. ¿Cuál es el enfoque metodológico que se ha seguido para esto? En primer lugar, ustedes deben haber oído en varias ocasiones que se habla de que vamos a etiquetar el gasto climático o en biodiversidad. En otros casos, en otros casos se habla de marcadores, de clasificadores. En general, la diferencia es que los marcadores son más bien unas prácticas ad hoc, en donde literalmente en el sistema o muchas veces simplemente en hojas Excel, ustedes tienen una casilla donde marcan o hacen un tag en, dicen, este gasto o este programa, este proyecto está aportando a temas, por ejemplo, para el cambio climático. Y la forma más avanzada e institucionalizada es avanzar hacia utilizar los propios clasificadores presupuestarios que ustedes tienen, como es el caso del clasificador funcional, para que éste se incorpore dentro de sus sistemas de administración financiera y les permita tener un seguimiento permanente y una identificación permanente de este gasto. Los primeros marcadores que se hicieron fueron hace aproximadamente 10 años en Nepal, en Filipinas y en México a través de sus anexos que mandaban en el proyecto de ley del presupuesto en el 2013. En el resto de países de América Latina y el Caribe han empezado a implementarlo en el 2015, sí, como se mencionó, tanto Costa Rica como República Dominicana son los pioneros en implementarlo a través del clasificador funcional. En el caso de República Dominicana están un poco más avanzados, están ya generando reportes, inclusive en los documentos presupuestarios de seguimiento, ya se hace un informe, un capítulo vinculado a estas temáticas, sí. Y por qué estamos trabajando en hacer esta metodología, es porque tratamos de salir de estas prácticas ad hoc, sí, que no permitían esa comparabilidad internacional y que tampoco eran consistentes con las estadísticas internacionales, tanto en temas de finanzas públicas como en temas ambientales. En ese sentido, para contarles un poco la experiencia internacional, hemos tenido como tres tipos de clasificaciones, países que han clasificado bajo algún tipo de estándar estadístico, sí, alguna definición estandarizada, países que lo han hecho en base a sus propias políticas climáticas y otros que han hecho una aproximación mixta, es decir, han mezclado algunos estándares estadísticos o definiciones estandarizadas y han utilizado sus políticas públicas propias. En el caso de definiciones estandarizadas, tenemos en el marco de justamente este sistema, este marco conceptual que ha planteado el BID y que es el más reciente, sí, por ende recoge todas estas buenas prácticas y los estándares estadísticos, tenemos a Argentina, Paraguay, República Dominicana y ustedes Costa Rica. En tanto que, por ejemplo, Colombia utiliza las definiciones de la OGRE y GFLAG, que lo implementaron a través de su MRB de financiamiento climático en el año 2016, sí, Perú también en base, Perú y Chile en base a definiciones de la OSD, y en tanto que basado en sus propias políticas climáticas nacionales, tenemos a Guatemala, que utilizó el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, y la aproximación mixta están en Ecuador con base a definiciones del clasificador de actividades de protección ambiental, sus propias políticas de cambio climático y un catálogo de actividades climáticas que se aproximaría a lo que podría ser un inicio de una taxonomía. Eso fue en el año 2016 que se inició y se amplió con este catálogo de actividades climáticas. Luego tenemos Honduras, que igual tiene las definiciones de la OGRE, más su Estrategia Nacional de Cambio Climático, Nicaragua igual en base a sus propias definiciones y basado en el IPCC, y Panamá en base a las definiciones de organismos internacionales y a la tercera comunicación que hicieron ante la Convención Marco. Como les mencionaba, en muchos de estos casos se han hecho vía marcaje, y eso implica que se han utilizado criterios cualitativos para identificar ese gasto climático. Entonces, en el caso justamente de los países que han aplicado el marco conceptual, estos criterios ya están identificados y ya están por detrás, ya van a ver de la herramienta que le llamamos la matriz de relacionamiento, ya están muchos de estos criterios y hay una definición previa que está atrás. En ese caso no tenemos esos criterios cualitativos, y por eso tienes tú que en el caso de Argentina, de Costa Rica, y de República Dominicana y de Paraguay no lo tienen. No obstante, en aquellos que han hecho el marcaje, como les decía, en este marcaje ya sea Expost o a través de Excel, a veces en el mismo momento de la formulación, tenemos en Chile, por ejemplo, que utilizan criterios, Colombia también, y Panamá que lo utiliza específicamente para los proyectos de inversión pública. Pero esto también, como les decía, no solamente tiene que ser un proceso o una identificación que se haga una vez y que te permita tener una fotografía estática en el tiempo, sino que debería buscarse que se institucionalice y se incorpore en sus sistemas de administración financiera. Es así como tenemos incorporados en sus sistemas de administración financiera, están justamente Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana, donde se han incluido y se generan reportes de seguimiento de este gasto. En tanto que en aquellos países que han hecho de manera con marcadores, por lo general esta identificación se la hace de manera Expost, es decir, una vez cerrado el ejercicio fiscal, y esto lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Chile, de Colombia, en el caso de México, que igual es un tema de un anexo transversal, y de Panamá. Cuando yo les mencionaba que muchos de estos ejercicios se han hecho sin tener en cuenta justamente marcos estadísticos internacionales ni una metodología clara, lo que ustedes están aplicando en el caso de Costa Rica, sí, es justamente un marco conceptual de clasificación, sí, que es innovador, que es primero en su tipo en el mundo, que está siendo inclusive discutido ya para que se incorpore o ver cómo esto puede entrar dentro del manual propio del fondo en algún momento que se haga la actualización, está basado en los mejores estándares internacionales y es un modelo para otros países. Consta, por ende, de una estructura metodológica coherente y consistente con buenas prácticas y sistemas estadísticos actualmente existentes, tiene un sistema de definiciones, un sistema de clasificación, un modelo o un procedimiento para extraer la información y prácticas para asegurar la calidad de esos reportes e indicadores que se generen en este proceso. recalcar que este proceso de identificación que estamos haciendo y de seguimiento dentro de la cadena de valor de lo público estamos hablando en los inicios de esa cadena, es decir, estamos hablando de cómo aportamos a mejorar la eficiencia y cómo damos información a esos tomadores de decisiones, sí, a nivel de insumo y de producto, es decir, cuánto estamos gastando en cambio climático y a qué tipo de políticas, respuesta de políticas, ya sea mitigación, adaptación o mixtas, estamos dando. Sin embargo, esto tiene que luego complementarse, sí, justamente en el resto de la cadena, es decir, ir hacia ver cuáles son los resultados en presiones, en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en actividades que generan emisiones de carbono, para luego ir avanzando hacia los impactos, es decir, en pérdidas de biodiversidad, en aumento en desastres relacionados con el cambio climático y de esta forma poder alcanzar las metas que nos hemos planteado en la Convención Marco a través de nuestras NDCs, vinculado a las concentraciones de gases de efecto invernadero y a conservar la temperatura promedio, por debajo de los dos grados. ¿Cómo se parte? Y aquí nada más quiero recalcar que todo lo que ustedes van a ver aquí es la parte que va a estar por detrás de algo muy sencillo que ustedes van a hacer, que es utilizar el clasificador funcional. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta qué está por detrás y que cuando ustedes están haciendo esa selección tan sencilla de decir mi programa, mi proyecto, mi actividad va vinculado con este funcional, por detrás hay toda esta metodología y todos estos conceptos. No los tienen ustedes que saber de memoria ni ser expertos en cambio climático, en biodiversidad o en gestión de riesgos, pero sí es importante que conozcan que, por ejemplo, para los temas específicos de cambio climático, cuando ustedes señalan una función, por detrás estamos diciendo, ok, ese gasto que acaban de señalar, ¿tiene un propósito principal climático o no tiene un propósito climático? Si no tiene un propósito, si tiene un propósito climático, decimos, ok, ese es un gasto de propósito principal, sí, vinculado a mitigación, adaptación o mixtos. Si no tiene un propósito climático, nos preguntamos si tiene o no una relación o una incidencia en el cambio climático. Y cuando hablamos de incidencia, estamos pensando en esas externalidades, es decir, aquellos efectos no planificados que podemos tener con nuestras actividades, las cuales pueden ser positivas o negativas. Entonces, cuando hablamos de actividades de incidencia climática, son aquellas acciones, procesos, servicios o generación de productos que por la naturaleza de los productos finales, tipo de procesos o servicios que se generan, inciden o responden al cambio climático. Y pueden tener esas incidencias, como les decía, positivas o negativas. Si son positivas, podemos tener que están aportando a temas de mitigación, de adaptación o mixtas. Mitigación, si estamos hablando de cómo logramos estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero o aportando a la reducción o a la conservación de stocks de carbono. Adaptación, si nos permiten reducir esa vulnerabilidad tanto de los sistemas humanos como naturales a los impactos del cambio climático, volviéndonos en ese caso mucho más resilientes ante estos eventos y mixtas cuando no podemos separar si estamos aportando tanto a adaptación como a mitigación. Por ejemplo, muchas de las políticas públicas que hacemos de cambio climático específicamente. Luego, aquellas actividades de impacto negativo, como les decía, no es que uno ejecuta una actividad diciendo quiero hacer daño a la naturaleza, no es así, sino que estos efectos no planificados, no deseados, pueden tener impactos sustantivos, observables y potencialmente medibles sobre el cambio climático. Estas están vinculadas a actividades que nos ha dado el IPCC, vinculadas a actividades negativas como pueden ser, por ejemplo, todo el tema del uso de combustibles fósiles que pueden generar o actividades agrícolas que, por ejemplo, estén haciendo un uso o estén deforestando áreas. Entonces, por otro lado, cuando estamos viendo la parte de la gestión de riesgos de desastres, ahí, en cambio, las definiciones vienen por detrás del marco de Sendai, que tiene cuatro pilares, que es comprender el riesgo de desastres, que son todas aquellas actividades que nos permiten entender esas dimensiones de vulnerabilidad, exposición, etcétera, que tenemos. Por otro lado, el fortalecer la gobernanza de riesgos de desastres, que son todas las que hacemos para poder coordinarnos entre sectores, sí, justamente para la gestión de riesgos de desastres. El tercer pilar vinculado a invertir en la reducción de riesgos de desastres, que nos permita la prevención y la reducción de esos riesgos mediante medidas estructurales y no estructurales. Y, finalmente, aquellas que nos permitan tener una preparación para el caso del desastre, para poder atender la emergencia y para poder hacer una reconstrucción mejor. ¿Cómo es el modelo de datos que va a estar por detrás de lo que ustedes señalen cuando seleccionen ese funcional? Fíjense, vamos a entrar a decir, ok, entonces es un gasto con incidencia climática y nos preguntamos si es positiva o negativa. Para esto hay muchos marcos académicos, científicos, que ya nos dicen, esta actividad tiene un impacto positivo y negativo, ¿sí? Si es positivo, si están aportando mitigación, adaptación y mixtos, como yo les decía, aquí ya no tienen que ser ustedes los expertos en cambio climático, que tengan que saber que esto está ayudando a conservar stocks de carbono y que, por ende, es mitigación, sino que usamos justamente todos estos marcos estadísticos y que, de hecho, van a ser complementados con lo que ustedes están trabajando en las taxonomías, ¿sí?, donde van a tener inclusive criterios tanto cualitativos como cuantitativos con parámetros claros para saber que lo que estábamos indicando por detrás que esto está aportando a mitigación es así. En adaptación vamos a poder tener aquellas que están vinculadas a la gestión de riesgos de desastres climáticos y otras medidas de adaptación. En la parte de gestión de riesgos de desastres hicimos simplemente para el modelo de datos una división conceptual nada más, por tipo de evento que se da, ¿sí? Porque en la gestión de desastres podemos tener eventos, por ejemplo, vinculados a temas de sismos o a los eventos climáticos, como pueden ser huracanes, tormentas tropicales, sequías, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos en el modelo de datos que está en el sistema es separar nada más para luego poder reportar la parte que corresponde a cambio climático, que es en la parte de gestión de riesgos de desastres climáticos, y la parte que corresponde a todo el resto de desastres. Pero cuando nos tengamos que generar el reporte para gestión de desastres, lo volvemos a unir y ustedes tendrán un reporte completo. Por detrás, no voy a profundizar mucho, pero esto luego Evelyn les va a mostrar. Se ha planteado un sistema de clasificación que está basado en todos los marcos de cuentas nacionales, de estadísticas ambientales, de actividades ambientales, que nos permite clasificar y tener categorías y subcategorías de esa clasificación, tanto para el gasto mixto de mitigación, de adaptación. Entonces, por ejemplo, en el mixto vamos a tener aquellos vinculados a administración de la gestión del cambio climático en general, instrumentos financieros, temas regulatorios, temas de educación, temas vinculados en acciones del medio ambiente, en mitigación. Por otra parte, por ejemplo, tendríamos igual la parte de gestión, pero también reducción de contaminantes provenientes de procesos productivos en diferentes tipos de actividades económicas, en temas de energía y eficiencia energética, en transporte, etcétera. Y, por otro lado, asimismo, para la parte de gastos climáticos en recuperación y emergencia, que es lo que en realidad muchas veces nos toca enfrentar como países y hacer reclasificaciones o reasignar fondos para atender las emergencias, ya sea para dar temas de seguridad, defensa y control de esa emergencia, proporcionar servicios básicos, salud, o dar inclusive bonos de protección social ante la emergencia climática, y en recuperación, en cambio, aquellos vinculados justamente tanto a la planificación y a la gestión de la recuperación, pero también ya a la recuperación de activos fijos y de capital natural. ¿Cómo se realiza esto? Y aquí sí ya vamos a empezar un poco con lo que ustedes van a tener que tener. Ustedes, obviamente, conocen su institución, saben su realidad institucional, sí, y de esa forma ustedes conocen su planificación institucional, sus programas presupuestarios, recopilamos todos esos programas que lo van a tener en su sistema, sí, y entramos a hacer la clasificación en base al funcional que corresponda. Eso luego ya lo van a ver con ejercicios prácticos. Con base a eso y con todo esto que les estaba yo mostrando de estas definiciones, conceptos, y la herramienta que luego Amelie les va a explicar que es una matriz de relacionamiento del funcional con todos estos definiciones y atributos que estábamos mencionando, se va a generar análisis de la información mediante reportes e indicadores que servirán para la toma de decisiones. El flujo grama, como les mencionaba, es muy sencillo y aquí solamente voy a poner el caso de cambio climático, pero la lógica es muy similar para tanto el tema de biodiversidad como para la gestión de riesgos. Tenemos la vinculación del funcional, está a nivel de su programa o de actividad, y nos preguntamos si tiene un objetivo climático explícito. Si sí, entonces decimos es un gasto climático de propósito principal y entra a clasificarse en la subfunción de cambio climático que le corresponde. Si no, decimos, es un gasto que nos permite enfrentar un impacto climático, si la respuesta es sí, entonces es uno de propósito secundario vinculados a temas de emergencia y recuperación. Si no es para enfrentar un impacto climático, decimos, tiene una incidencia en cambio climático, si no tiene, simplemente eso ya el sistema no lo va a tomar en cuenta, pero sí, sí, dice, ah, ok, tiene un impacto positivo o un impacto negativo y utiliza esta matriz de relacionamiento y estos atributos para poder determinar si esto tiene un impacto positivo o negativo de acuerdo a la función que le corresponde. Nada más, y ya voy terminando para darle paso luego a Meli que les va a dar más bien ya más la parte de cómo se puede presentar esta información y la matriz de relacionamiento es que este clasificador es muy importante, ¿sí?, porque nos permite, por un lado, avanzar en temas de fortalecer transparencia y rendición de cuentas sobre lo que estamos haciendo y aportando para el cumplimiento de políticas públicas tan importantes que el país tiene como las vinculadas a estas tres temáticas, avanzar en el cumplimiento del Plan Nacional de Descarbonización, así como todos los compromisos que hemos adquirido ante el Acuerdo de París, ¿sí? Por otra parte, ¿sí?, tenemos justamente todo el tema de que hemos utilizado este clasificador, ¿sí?, y que nos permitirá hacer el ejercicio en siguientes presupuestos. Ahora, este clasificador va a ser para el año 2025. ¿Cuáles son las ventajas? Nos permite unificar criterios de clasificación a través del clasificador funcional para todas las entidades del sector público no financiero, ¿sí?, facilitar el análisis a lo largo del tiempo y ver tendencias de ese gasto, cuantificar la proporción del gasto en las instituciones, no dependiendo tanto de qué se está haciendo como institución o de la estructura orgánica del Estado, sino realmente de las funciones en donde se están ejecutando, es decir, si por AOB desaparece una institución pero la función la va a ejecutar otra, este no se pierde en estas estadísticas, ¿sí?, y nos permite ir hacia una comparabilidad internacional. Nada más indicaciones generales, muchas veces cuando ustedes se topen que tienen que hacer esta selección de la función, ¿sí?, muchas veces no van a ser tan específicas. Hemos tratado que el clasificador casi, casi les permita tener esta selección casi uno a uno, pero sin embargo siempre van a tener dentro de cada subfunción una no especificada cuando no es tan sencillo la ubicación. Por otra parte, si pueden tener algún subprograma o actividad que tenga varias funciones, se les da como instrucción que utilicen aquella en donde está más asignado el gasto, donde mayor proporción de gasto se da. De esta forma, vamos a poder hacer un uso adecuado de este clasificador funcional. De mi parte, yo llegaría hasta aquí y le daría la palabra a Evelyn para que les presente justamente la aplicación de esta metodología ya para el caso y el contexto de Costa Rica. Muchísimas gracias. está con el micrófono Evelyn. Buenas tardes a todos y a todas las que nos están esta tarde acompañando en esta presentación del clasificador funcional para la comisión de clasificadores pues es un gusto compartir con ustedes esta toda esa información que este clasificador contiene con toda esa información que previamente ya Dolores a ustedes les ha indicado. Básicamente lo que yo voy a hacer va a ser indicarles algunas pautas algunas formas de cómo está estructurado este nuevo clasificador que yo sé que para muchas instituciones del sector descentralizado no es de conocimiento no lo han utilizado por eso también sí quería resaltar que también nos acompañan en esta convocatoria algunos compañeros de la dirección de presupuesto nacional porque para el sector gobierno central es un clasificador de un uso pues más habitual entonces también le damos esa bienvenida y y al resto también de compañeros que en su mayoría es el sector descentralizado entonces seguidamente yo voy a pasar ya a hacer esta explicación breve de cuál es la estructura que tiene este clasificador y otros elementos que ustedes van a conocer si gusta la siguiente diapositiva según el artículo 37 de la ley general de administración financiera y presupuestos públicos la ley 8131 y el artículo 43 inciso de de su reglamento ahí es donde se constituye este marco legal jurídico donde permite hacer este la establecimiento de los diversos clasificadores y ahora en especial este clasificador funcional el mismo es de una utilidad para todo el sector público como les dije anteriormente este clasificador pues por mucho tiempo fue más que todo de uso del gobierno central pero ahora se han hecho muchísimos esfuerzos para que el sistema integrado que tiene la Contraloría para el registro de esos presupuestos pues también tengan esas posibilidades que todas las instituciones ahora puedan hacer uso del mismo cuando se plantearon algunos retos algunos desafíos en cuanto a la implementación de este clasificador se encontraron por ejemplo que era necesario uniformar todos aquellos criterios de clasificación funcional para que independientemente de la estructura que tenga todo el sector público pudiéramos tener unificado toda esta información en cuanto a clasificación funcional también esto nos va a permitir que todos aquellos análisis que se lleven a lo largo del tiempo pues puedan permitir a las autoridades ¿verdad? hacer una mejor canalización y también una redistribución mejor de todos estos recursos públicos nos va a permitir que se pueda cuantificar aquel gasto de las instituciones que están destinando a áreas como servicios públicos económicos sociales y a las transacciones no asociadas a funciones ¿cuáles son estas? son partidas de gasto como la 4 y la 8 que se habían venido clasificando de una manera distinta con el clasificador anterior y con este pues obviamente tiene una técnica donde igualmente se pueden clasificar también nos va a permitir que podamos compilar toda la información estadística referente a la orientación y tendencias del gasto y bueno ya lo había dicho de alguna manera Luis y ahora lo afirmó también Dolores que esto nos va a permitir tener las mejores prácticas internacionales y podemos llegar a tener una comparabilidad internacional de las estadísticas ya consolidadas este clasificador fue ya publicado en el año 2022 en julio mediante un decreto ejecutivo y van a ser ya implementados para todos los presupuestos del año 2025 este clasificador tiene muchísimas novedades porque se tomaron decisiones que fueron importantes para poder integrar otros clasificadores porque el país pues ha tenido también un desarrollo una participación muy importante en temas como biodiversidad y también en el marco de Sendai pues era necesario que nosotros ampliáramos este clasificador y no nos quedáramos solamente con la parte de cambio climático sino que fue decisiones que creo que vinieron a fortalecer esas decisiones y estas proyecciones que tiene el país para también transparentar todo lo que se está haciendo en este sentido se incorporó por ejemplo el clasificador de gastos de finanzas de las Naciones Unidas también tenemos el manual de estadísticas de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional 2014 en el tema de la protección ambiental tenemos el CAPA también tenemos el marco conceptual para la clasificación del gasto público en cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo el manual de Biofin que es para la financiación de la biodiversidad de Naciones Unidas y como les venía diciendo en el tema de desastres pues tenemos el marco de Sendai ¿Cómo se va a aplicar este clasificador? Es conocido por todos ustedes que ya tenemos una llave presupuestaria pues a partir de esa llave presupuestaria pues también ahora vamos a incorporar este nuevo clasificador donde se va a analizar cada institución a partir de esa estructura programática que tengan pues entonces a partir de ahí van a poder entonces definir aquellas funciones según la finalidad que lleven esos programas o sus programas también es importante aquí como hay muchísima parte del sector descentralizado que hay ustedes llegan también hasta proyectos u obras entonces este nuevo clasificador a ustedes les va a permitir también una identificación con esa desagregación que ustedes tienen les va a permitir por ejemplo entonces asociar todas esas finalidades según corresponda a ese gasto y también tenemos que va a permitir una mayor identificación de esos recursos porque este clasificador tiene una cantidad importante de desagregaciones que no tenía el anterior y era una limitante para poder transparentar todos los esfuerzos que el país ha venido haciendo en cuanto a cambio climático este era la estructura que mostraba el anterior clasificador obviamente muy limitado llegábamos solamente hasta cinco niveles que eran los servicios públicos generales los servicios económicos los sociales los ambientales vean ustedes solamente teníamos una categoría ahí y otras transacciones no asociadas a funciones con el nuevo clasificador esto se amplía ya tenemos aquí seis niveles y diez categorías entre esas diez categorías ya las estamos ampliando a todo lo que es la protección del medio ambiente la vivienda servicios comunales tenemos actividades recreativas cultura religión protección social ustedes más adelante cuando tengan ya el uso de ese clasificador para todo el trabajo de la imputación de los gastos ustedes van a poder analizarlo y si sería una recomendación que le hacemos de parte de la comisión de clasificadores que ustedes no solamente lleguen a la parte digamos el clasificador es muy amplio y entonces la primero que ustedes se van a encontrar es todas las desagregaciones con estos diez categorías pero cuando ustedes avanzan ustedes van a entender muchísimo mejor cada una de esas definiciones y por eso es muy importante cuando ustedes estén enfrentados con este clasificador que bajen y analicen cada una de esas definiciones que se dicen aquí para que ustedes puedan con mucha mayor claridad y con la información que ustedes mantienen dentro de todo su quehacer que puedan identificar de una manera correcta en la gestión de riesgos este clasificador lo que presenta es un avance importante porque aquí nosotros se ha desagregado tanto en evento en gestión de riesgos climáticos como la gestión de riesgos no climáticos y que podríamos encontrar aquí en riesgos climáticos bueno son todas aquellas acciones o actividades que se puedan para ajustar todo el proceso de ajuste de cambio real o proyectado y sus efectos es muy importante que ustedes tomen en cuenta aquí que aquellos eventos hidrometeorológicos de adaptación al cambio climático debe corresponder a la gestión de riesgos de desastres en la medida de reducir la vulnerabilidad aquí ustedes van a encontrar una serie de agregaciones muy amplias donde les va a permitir clasificar aquellas acciones aquellas actividades en que ustedes están inmersos con muchísima más claridad porque las definiciones los van a llevar a eso en la gestión de riesgos no climáticos aquí lo que nos va a permitir identificar son aquellas la aplicación de aquellas políticas o estrategias de reducción de riesgos no climáticos para reducir riesgos de desastres existentes nos va a permitir reducir las pérdidas por desastres y aquí es importante donde ustedes de lo que ya se les ha hablado cómo se fueron integrando otros clasificadores dentro de este funcional aquí podemos identificar las principales prioridades del marco de Sendai como son la respuesta a emergencias y el fortalecimiento de la gobernanza entre otros en cambio climático en cambio climático tenemos esta partida que es la 705 que es la protección del medio ambiente aquí ustedes van a encontrar no solamente los mixtos sino que también van a encontrar aquellas acciones que van encaminadas a lo que es la adaptación o la mitigación entonces sería que ustedes cuando ya estén en uso de este clasificador lo exploren lo vayan conociendo mucho más a profundidad para que ustedes se familiaricen con él y puedan identificar con muchísima mayor claridad todas esas acciones que están realizando en lo que les decía aquí tenemos igual en cambio climático en la protección del medio ambiente tenemos la parte de la de mitigación y adaptación y gestión del riesgo de desastres climáticos con una serie muy amplia de aperturas que se han hecho en estas cuentas para poder mostrar aquellas acciones que anteriormente no era posible con un clasificador tan limitado como el que nosotros teníamos en biodiversidad ese fue otro tema que se pudo ampliar con el manual de biofin que es la protección del medio ambiente tenemos la subpartida la 705.4 protección de biodiversidad biológica y paisaje donde hay una identificación exacta clara de todas aquellas pautas y todas esas acciones que van a llevar a toda esta política pública que ha venido identificando nuestro país el clasificador no solamente se quedó en estas aperturas sino que se hicieron otras también para poder identificar no solamente aquel gasto primario sino este secundario como se los vamos a mostrar en la siguiente diapositiva aquí tenemos por ejemplo en el tema de electricidad o silvicultura esta es una apertura importante que lleva este clasificador para tener estas otras elementos que anteriormente pues era un poquito más agregado poderlos identificar de esta manera con estas nuevas aperturas se pretende que la información esté muchísimo más clara pueda posteriormente cuando tengamos ese seguimiento ser la base para la toma de estas políticas públicas y a continuación de esto que yo les he comentado también hay una matriz de relacionamiento que va a ser a medida que se los va a presentar y esta información que ustedes van a empezar a registrar nos va a generar una serie de información de datos que es lo que está que es lo que se genera mediante esta matriz de relacionamiento que a continuación se les va a presentar una vez que nosotros concluyamos este webinar se les va a dar a ustedes la información sobre donde ustedes pueden accesar el clasificador además hay una guía anexa en donde ustedes les va a quedar muchísimo más claro la forma como imputar correctamente cada una de esas categorías que ahora brevemente yo les mencioné muchísimas gracias gracias Evelyn gracias a todos los presentes por estar en esta reunión el día de hoy mi nombre es Amelie Torres y a continuación les voy a presentar un poco una parte estructural de la metodología y del uso del clasificador que tiene que ver con el uso de la información y sobre todo cómo se estructura o cómo se explota de mejor manera la información que ustedes van a registrar en el clasificador para la generación de reportes y sobre todo para generar digamos una base de conocimiento respecto a la temática de la transversalización del cambio climático la biodiversidad y la gestión de riesgos en las finanzas públicas a nivel central y sobre todo a nivel local en este caso ¿cuál es el objetivo de la matriz de relacionamiento? primero es establecer estos atributos relacionados con el cambio climático por cada tipo de gasto del clasificador vamos a ver más adelante cómo este archivo que en principio se construyó en un formato sencillo en un formato excel permite vincular los reportes permite vincular claramente el clasificador en el sistema de administración financiera ¿a qué me refiero con esto? el poder vincular cada uno de los tipos de gasto que ustedes van a incluir o a registrar en el clasificador con una serie de atributos de categorías subcategorías que tienen que ver con el cambio climático el clasificador sin duda es la puerta de entrada para poder hacer la estimación del gasto sin embargo se requiere de esta herramienta o de esta matriz que hemos denominado de relacionamiento para ampliar esas funciones de gobierno ya con temas más específicos de las temáticas de cambio climático biodiversidad o gestión de riesgos esta matriz a su vez nos permite generar los reportes si ustedes están como más habituados a revisar el clasificador se van a dar cuenta que el clasificador per se no permite o mejor dicho los sistemas no permiten únicamente con el clasificador sacar reportes específicos por temática por eso es que la matriz de relacionamiento cumple esta importancia doble vincular el clasificador con los atributos y también generar los reportes en materia de cambio climático de manera oportuna si ustedes quieren hacer un símil puede hacer una tabla dinámica la cual les va arrojando datos y uno puede hacer cruces de variables de información referido a los intereses que se tenga desde cada una de las entidades la matriz es un archivo plan es decir que no requiere actualizaciones periódicas lo que sí es recomendable y vale la pena comentarles que esta matriz fue revisada no sólo por el equipo técnico que estuvo detrás de la construcción de la metodología sino también fue validada por el ministerio de ambiente de costa rica es decir tiene un soporte técnico científico detrás de esto que ayuda o corrobora que todos los relacionamientos del gasto con estas con estos atributos de cambio climático sean pertinentes por ello es que desde las recomendaciones que hemos hecho a la comisión y también a las diferentes entidades es que podría revisarse nuevamente esta matriz después de un año o dos años en comités pequeños los cuales ayuden a actualizar digamos si hubiera algún cambio importante dentro de la matriz aunque se espera que no digamos esta matriz se convierte en un documento más bien estático que ayuda a generar los reportes esta matriz incluye el modelo de datos es decir recoge esa parte conceptual que ya se explicó anterior a mí por parte de María Dolores y Evelyn y lo que hace es incluir digamos o de alguna forma parametrizar el propósito del cambio climático las categorías del cambio climático que son estas variables que más utilizamos cuando hablamos de cambio climático si es un cambio si son aportes en mitigación en adaptación o mixtos también hablamos dentro de cada una de estas categorías de subcategorías es decir si hablamos de un gasto que tiene una incidencia mixta que aporta tanto a mitigación y adaptación ¿qué tipo de aporte es? estamos hablando de administración a la gestión del cambio climático son instrumentos financieros de carácter mixto son aspectos regulatorios son aspectos de educación y comunicación para el cambio climático que se está ejecutando o son acciones de medio ambiente y biodiversidad para impactos en mitigación adaptación o son otros no especificados es decir esta matriz le va ampliando digamos o desagregando cada una de estas categorías para que cuando uno quiera sacar reportes específicos sea mucho más expedito también la matriz incluye temas de incidencia y esto es muy importante porque ya lo mencionó Luis en la parte introductoria y ha sido recurrente en las diferentes presentaciones que hemos hecho el día de hoy Costa Rica está un paso adelante en la medida también no solo de estimar el gasto bajo el uso de un clasificador sino que también la herramienta le permite identificar aquel gasto negativo que ya se explicó cuál es el concepto que tiene que ver esto de la incidencia negativa sobre todo para los hacedores de política aquí entran temas de subsidio combustibles fósiles y la idea obviamente o el objetivo de esto es contar con una información que les permita a los tomadores de decisión en las políticas públicas saber cómo pueden redireccionar esos gastos que probablemente no están incidiendo positivamente al cambio climático entonces es también una herramienta muy rica para poder identificar este tipo de gasto lo propio hacemos en biodiversidad en biodiversidad también tenemos tres parámetros el uno de ellos es el propósito si es un propósito principal o secundario pensando en biodiversidad y también se abre una serie de categorías que como lo mencionó Evelyn se optó por el marco referencial o conceptual que utiliza BioFin el programa de Naciones Unidas para categorizar y para ordenar de alguna forma todos estos temas relacionados con biodiversidad en este caso hemos puesto a manera de ejemplo que podemos abrir en temas de biodiversidad acceso y participación de los beneficios de biodiversidad con ciencia y conocimiento de la biodiversidad temas de bioseguridad temas nuevos de economía verde temas de biodiversidad y planificación en el desarrollo gestión de la contaminación es decir aquí se abre una serie de categorías que nos ayudan a ir un poco más allá sabemos que estamos gastando o invirtiendo en biodiversidad pero específicamente en qué en temas de restauración en temas de uso sostenible en qué tipo de temas que luego pueda ayudar por ejemplo a la gente que trabaja en los ministerios de ambiente o la gente en planificación que trabaja en temas forestales a saber en qué parte se están destinando estos recursos lo propio hace un análisis sobre la incidencia positiva y negativa en biodiversidad que esto también es muy importante el modelo de datos también amplía a la gestión de riesgos y aquí básicamente es resumir todo lo que ya se ha explicado como este marco de Sendai nos permite organizar esta información nos permite categorizar y subcategorizar este tipo de información relevante relacionada con el gasto en gestión de riesgos de desastres a fin de que podamos luego tener reportes específicos de gestión de riesgos de desastres y que podamos saber por ejemplo si los recursos que estamos invirtiendo tienen que ver con reducción de riesgos de desastres o respuesta o son más temas de gobernanza en general o tienen que ver con temas de conocimiento la matriz la siguiente diapositiva por favor si ustedes lo quieren ver de manera más clara lo que hace es vincular aquí gráficamente tenemos el clasificador la división los grupos las clases o sea cómo está estructurado el clasificador y eso cómo cada una de esas filas si lo quieren ver se van atando a otras filas de la matriz de relacionamiento eso es importante porque puede haber una función de silvicultura o de protección del medio ambiente que está aportando tanto a cambio climático como a biodiversidad y probablemente a gestión de riesgos es decir hace un análisis simultáneo de las tres temáticas eso es lo rico de esta herramienta que nos va a permitir sacar reportes particulares digamos de alguna temática que nos interese o de las tres digamos se puede se puede explotar así una base de datos aquí ustedes tienen el ejemplo de cómo se construyó esta matriz como les había dicho es un archivo plano en Excel en el cual tenemos la descripción de cada una de las funciones del clasificador y se van atando cada una de los atributos en cada una de estas filas ustedes pueden ver que por ejemplo la protección del suelo tiene un propósito principal tiene que ver con gastos de mitigación es una incidencia positiva no tiene un efecto negativo y también influye positivamente a temas de biodiversidad de manera positiva principal etcétera 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 que vaya acorde a las políticas que tienen como país y que se consideran de mitigación o adaptación o mixtas la siguiente por favor aquí nuevamente de manera más gráfica como el clasificador que es lo que expuso Evelyn y lo que ustedes tienen ya publicado en el ministerio de ambiente está el clasificador ya puesto a disposición y de alguna forma lo que hacemos es cada una de estas digamos finalidades funciones o funciones cómo se relacionan con la matriz la matriz ustedes no la van a manejar digamos no es un archivo que va a estar abierto o que tiene que ser llenado por las entidades o los funcionarios es un si ustedes lo quieren ver es un archivo espejo que más bien eso está capturado o recopilado dentro de los sistemas de administración financiera específicos sea para municipalidades o para el sector público y lo que nos permite es capturar la información a manera de ejemplos miren ustedes lo que se podría sacar de información una vez que ustedes registran de manera correcta en el clasificador uno ya podría tener datos sobre gasto e incidencia climática a nivel de país o a nivel de sector público o a nivel de municipalidades o entidades descentralizadas respecto a temas de cuánto están gastando en mitigación adaptación se pueden hacer análisis histórico aquí tenemos una serie desde el año 2015 hasta el año 2019 que se corrió esta metodología y se pueden sacar datos imagínense en qué rico poder sacar datos promedios de cuánto el país ha venido invirtiendo cuánto es ese esfuerzo que están haciendo las municipalidades de las entidades descentralizadas en aportar al cambio climático que hasta hace unos pocos años no se podría no se podía ver identificado si no era por el uso de otras metodologías que no eran sostenibles en el tiempo los clasificadores ustedes los van a registrar cada año y eso le da un tema de sostenibilidad vamos a tener información analítica totalmente estructurada lo cual nos ayuda también por un tema de transparencia y rendición de cuentas a disponer de esta información de manera consistente también uno puede sacar digamos información respecto al total de gasto climático por entidad cuánto está el ministerio de ambiente cuánto está el ministerio de energía el de agricultura aportando o invirtiendo en temas de gasto climático y lo propio ahora que se está ya añadiendo el gasto que se realiza a nivel local a través de las municipalidades y a través de las unidades descentralizadas también vamos a poder sacar esta información entonces es muy es muy rico es muy rico la información que se va generando la siguiente por favor también tenemos se pueden hacer otros tipos de análisis respecto a las fuentes de financiamiento con qué tipo de financiamiento estamos invirtiendo en los temas climáticos el señor Jaime Mora si pudiera apagar su micrófono muchas gracias y aquí en este gráfico vemos justamente cómo se puede abrir a una serie de reportería vamos a ver al final de esta jornada también en un video todos los reportes que ahora ustedes ya pueden sacar específicamente con el sistema de información de planes y presupuesto que utilizan desde la Contraloría para que puedan sacar este tipo de reportes estos reportes actualmente están hechos de digamos igual en archivos planos pero la idea es que sean parte de los sistemas de administración financiera en el sector público ya lo tienen se están ya configurando y lo propio va a pasar con los en el sistema que maneja la Contraloría también podemos sacar por tipos de sector podemos hacer análisis de tipo de gasto de impacto negativo cuáles son esos sectores que están contribuyendo más digamos de manera negativa al cambio climático no como un tema de fiscalización pero sí como un tema de información y de transparencia de la política pública que tienen en los países y esto podemos sacar en datos reales cierto es decir cuánto realmente se ejecutó de ese gasto por sector incluso por nivel de gobierno etcétera etcétera la siguiente por favor aquí también podemos sacar por tipo de gasto si tuvo un propósito principal cuánto es el secundario por lo general ya lo comentamos un poco al inicio los datos de gasto de propósito principal a veces son menores que los de gasto secundario porque lo principal es lo que realmente está definido como gasto climático es decir es lo duro que el país está invirtiendo o relacionando con la temática sin embargo el gasto secundario es un componente muy importante porque pueden ser acciones como bien se explicaron que no tienen ese mandato de cambio climático pero contribuyen positivamente entonces es un gasto que el país está haciendo por lo tanto no se lo puede desestimar o dejarlo por un lado del análisis de estimación del gasto público aquí si ustedes vieron ahí era el 73% de gasto secundario y el 26% de gasto el propósito principal lo cual tiene una coincidencia digamos una convergencia con lo que pasa en el resto de los países de la región esto es el objetivo de mi presentación el explicarles qué está por detrás y quizás generar una conciencia de la importancia que tiene el registro en el clasificador dado que la matriz va a explotar esa base de datos que ustedes van a llenar en el clasificador por ello es muy importante estas capacitaciones pero sobre todo el rol que van a jugar los funcionarios de planificación y de finanzas en el registro del clasificador porque eso nos va a permitir tener una matriz más sólida y sobre todo los reportes van a ser mucho más pertinentes con esto quiero terminar mi presentación tenemos un link en el chat en el cual ustedes pueden hacer las preguntas en este momento voy a darle la palabra comunicación vamos a ir a un receso de 10 minutos y volvemos muchas gracias por su atención le cedo la palabra a Tatiana me parece perfecto compañero muchísimas gracias en este momento vamos a tomar un pequeño receso y en unos momentos volvemos un pequeño receso gracias 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 tienes el micrófono apagado perdón volvemos del receso a continuación vamos a darle la palabra al señor José Eduardo quien nos mostrará unos videos muchísimas gracias bueno en esa última parte vamos a presentarles vamos a presentarles cómo se ha realizado la implementación del clasificador funcional a nivel del SIP del sistema de información sobre planes y presupuestos este ha sido un proceso que ha requerido una serie de ajustes a nivel de sistemas hemos procurado que dichos ajustes sean lo más familiares para garantizar una experiencia de usuario positiva en el siguiente video que les voy a presentar se centrará en la implementación del clasificador funcional a nivel del sistema a partir de la función presupuestaria del año 2025 este video es importante para entender los cambios y los preparativos necesarios para adoptar plenamente la clasificación en nuestras labores veámoslo a continuación hola a todos y todas este es un video demostrativo acerca de la implementación del clasificador funcional del gasto en el sistema de información sobre planes y presupuestos de la Contraloría General de la República de conformidad con el último decreto emitido para ser utilizado a partir de la formulación presupuestaria del ejercicio económico 2025 una vez que esté habilitado el parámetro de formulación el usuario con rol de digitador o planificador debe asignar para cada programa la clasificación funcional que corresponda las instituciones públicas al formular sus presupuestos asignarán la clasificación funcional de acuerdo con su estructura programática para el caso de las transferencias corrientes y de capital el código de clasificación funcional corresponderá a su finalidad para ejemplificar tomaremos un caso hipotético para la universidad nacional el funcionario encargado debe ingresar al sistema con sus credenciales dirigirse a la sección de programas escoger el año según corresponda lo que desplegará la estructura programática según la selección realizada en este caso de ejemplo vamos a dar clic en el botón de crear y daremos la apertura de un nuevo programa presupuestario mismo que denominaremos programa de becas y apoyo estudiantil indicaremos además la descripción del programa que para este caso es proveer becas ayudas económicas y apoyo académico a estudiantes de pregrado y posgrado con el fin de promover la equidad y facilitar el acceso a la educación superior luego debe indicarse la clasificación funcional que para este caso seleccionaremos la cuenta 709.4 tonto 1 primera etapa de la enseñanza terciaria ya que según el clasificador incluye las becas donaciones préstamos y subsidios en apoyo a estudiantes de educación terciaria una vez que se ha realizado la asignación funcional debe asociar al nuevo programa la vinculación con los objetivos estratégicos institucionales según corresponda por último debe dar clic en salvar en caso que la institución tenga los mismos programas del año anterior únicamente deberá realizar la asociación respectiva del clasificador funcional de esta manera las instituciones al formular sus presupuestos asignarán la clasificación funcional de acuerdo con su estructura programática para el caso de las transferencias corrientes y de capital el código de clasificación funcional corresponderá a su finalidad tal y como veremos en el siguiente ejemplo en el menú principal seleccionamos el apartado de transferencias de egresos luego el tipo de documento que para el ejemplo seleccionamos el presupuesto inicial luego seleccionamos el programa respectivo y damos clic en el botón crear para este ejemplo seleccionaremos la cuenta 60101 transferencias corrientes al gobierno central seguido de la clasificación funcional que para este caso indicamos la cuenta 701.8.0 transferencias de carácter general entre diferentes niveles de gobierno indicamos la base legal que fundamente el giro de dicha transferencia luego indicaremos la institución de destino que para este caso seleccionaremos el ministerio de hacienda posteriormente indicamos el monto a transferir y un detalle del objetivo de la transferencia según corresponda por último damos clic en crear y de esta manera para cada una de las transferencias sobre la clasificación funcional de los intereses y comisiones la clasificación funcional para el caso de las subpartidas de gasto que conforman la partida tres intereses y comisiones se clasificarán funcionalmente de manera automática a 701.7.0 transacciones de la deuda pública de esta manera las instituciones al formular sus presupuestos asignarán la clasificación funcional de acuerdo con su estructura programática es importante no omitir los pasos indicados anteriormente para poder remitir el documento a validación muchas gracias por su atención y esperamos que esta guía haya sido de ayuda bueno nada más aclarar también que en lo que respecta a las instituciones del sector descentralizado que no son municipalidades van a realizar la clasificación funcional hacer esta asignación a nivel de programa que es la manera en la cual se registra a nivel del sistema de información sobre planes y presupuestos solo hacer esa aclaración porque en el caso de las municipalidades ellos si tienen que realizar por medio de la estructura programática ya definida para las municipalidades que si se segmenta en sus programas actividades proyectos u obras también bueno en el siguiente video que es el cuarto de estos videos que hemos pasado abordaremos la generación de los reportes de la clasificación funcional en la consulta pública que está disponible en la página en el sitio web de la Contraloría General este aquí nos mostrará cómo utilizar esta herramienta de reporte para facilitar el acceso a la información financiera veámoslo a continuación bienvenidos a este video demostrativo sobre cómo generar reportes según la clasificación funcional del gasto en este video aprenderemos a crear dos tipos de reportes fundamentales los reportes generales y los reportes por documentos estos reportes son esenciales para entender cómo se gestionan los recursos públicos como primer paso debe ingresar al sitio web de la Contraloría General de la República una vez en el sitio diríjase a la sección denominada consultas y busque la opción consultas sobre presupuestos públicos una vez dentro de la sección de consultas seleccione presupuestos públicos datos para análisis e ingrese a la consulta en el módulo de consultas del sistema de información sobre planes y presupuestos encontrará una serie de reportes disponibles como ingresos y egresos por cuenta ingresos y egresos por documento gastos según clasificación económica y más en este caso nos enfocaremos en la opción gastos de clasificación funcional al seleccionar gastos de clasificación funcional se habilitarán dos tipos de reportes generales y por documento en este video vamos a explicar dos reportes de la sección de reportes generales el primero es el reporte de clasificación funcional por institución y programa este reporte muestra por institución la clasificación funcional a máximo nivel de desglose según la estructura presupuestaria definida por cada institución tanto montos presupuestados como montos ejecutados para generar este reporte el usuario puede utilizar filtros predeterminados seleccione el año la institución que para este ejemplo será la municipalidad de heredia y un nivel de desagregación específico del clasificador funcional que para este ejemplo lo filtraremos por las divisiones que posee dicho clasificador de esta manera el reporte se generará a partir de los criterios de selección indicados mostrando los datos de manera clara y detallada recuerde que todos nuestros reportes son interactivos puede ajustarlos según sus necesidades utilizando la barra de herramientas en la parte superior del reporte al hacer clic en el botón de acciones se habilitarán opciones para editar el reporte como seleccionar columnas realizar filtros visualizar filas por página y descargar el reporte además tan solo dar clic en el encabezado del reporte usted puede realizar algunas acciones rápidas como ordenar en forma ascendente en forma descendente eliminar columna o establecer como división de control en este caso ordenaremos por cuenta en forma ascendente ahora explicaremos otro de los reportes generales el reporte por propósito y temática este reporte presenta para cada institución la distribución de gastos por propósito según su clasificación temática ya sea de cambio climático biodiversidad gestión de riesgos los gastos pueden ser de propósito principal secundario o sin relación con la temática seleccionada los gastos de propósito principal son todos los gastos cuyo propósito principal u objetivo final es mitigar o adaptarse al cambio climático o la biodiversidad o la gestión de riesgos de desastres los gastos de propósito secundario son gastos cuyo propósito principal u objetivo final no es mitigar o adaptarse al cambio climático o la biodiversidad o la gestión de riesgos de desastres no obstante debido a la naturaleza de las actividades que se ejecutan tiene impactos identificables y medibles positivos para enfrentar estas temáticas los gastos sin relación son los gastos del presupuesto no relacionados a ninguna de las temáticas anteriores al igual que en el reporte anterior el usuario puede utilizar los filtros predeterminados seleccione el año la institución que para este ejemplo será la municipalidad de heredia y la temática de gasto como biodiversidad de esta manera podemos visualizar en el reporte los gastos para la municipalidad de heredia y determinar así por cada línea de la estructura programática si los gastos poseen propósito principal propósito secundario o si no tienen relación con la temática seleccionada en este caso la temática de biodiversidad use la barra de herramientas para ajustar el reporte según sus necesidades para la sección de reportes generales usted tendrá a disposición cuatro reportes reporte 1 de clasificación funcional por institución y programa reporte 2 de clasificación por objeto del gasto según la clasificación funcional reporte 3 por propósito y temática cambio climático biodiversidad o gestión de riesgos reporte 4 de clasificación por objeto del gasto según la clasificación funcional para la sección de reportes por documento usted tendrá a disposición otros cuatro reportes reporte 5 de clasificación funcional por institución programa y tipo de documento presupuestario reporte 6 de clasificación por objeto del gasto según la clasificación funcional según tipo de documento reporte 7 por tipo de documento propósito y temática cambio climático biodiversidad o gestión de riesgos reporte 8 por tipo de documento y relacionamiento de acuerdo con la temática cambio climático biodiversidad o gestión de riesgos muchas gracias por su atención y esperamos que esta guía haya sido de ayuda bueno espero que hayan encontrado estos videos informativos y enriquecedores hemos recorrido ya un camino por desde entender la importancia del clasificador funcional del gasto pasando desde los aspectos básicos y las reglas de registro explorando también la implementación a nivel del sistema hasta llegar a la generación de reportes de la consulta pública de la consulta pública cada uno de estos temas es vital para mejorar la transparencia la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión de recursos públicos agradecemos su atención confiamos en que esta información compartida fortalecerá las habilidades y conocimientos y bueno creo que vamos a el pase a la sección de consulta muchas gracias eduardo excelente la claridad de los digamos de los videos y sobre todo lo importante para todos los aquí asistentes es que el material los videos para consulta van a estar en las páginas intergubernamentales del ministerio de hacienda y también de la contraloría hay preguntas específicas respecto pero este momento les voy a invitar a los expositores a que enciendan sus cámaras vamos a tener algunas preguntas quizás contigo eduardo que estás de una vez con la cámara encendida tienes una pregunta respecto a donde espera un momentito si ya se encuentran trabajados los reportes como se indican si ya se podrían sacar o todavía fue un ejemplo por favor clarificar eso si claro este bueno actualmente estamos ya finalizando las etapas de desarrollo y pruebas estamos haciendo algunos ajustes a nivel de la reportería como esto entra a partir de la formulación 2025 se va a visualizar una vez que ya entre en producción que es cuando ya las instituciones empiezan a formular ya se va a poder ya vamos a habilitar los ocho reportes es importante indicar que como lo dijimos en el video son dos tipos de videos uno general que agrupa todos los tipos de documentos a nivel general de la institución y el otro por si las personas desean saber la información a nivel de un documento en específico pero si estamos trabajando estamos haciendo los ajustes pertinentes para tenerlos a partir de la primera semana de septiembre ya disponibles la parte de la reportería lo que es la parte de registro también va a estar a partir de la primera semana de septiembre que es cuando ya las instituciones realizan el registro a nivel del sistema gracias Eduardo otra pregunta que tiene relación la homologación de las subpartidas de clasificador funcional se realizará desde el sistema del CIP correcto en este caso no hay homologación verdad como lo es como equiparándolo con el clasificador económico verdad que existe una tabla de equivalencia en este caso no hay como les comentábamos la clasificación funcional se asigna a nivel de la estructura programática de cada una unidad programática y entonces la institución debe asignar esa clasificación funcional según la función que realiza cada uno de los programas que tiene muy bien la implementación de este nuevo clasificador así como los cambios al sistema de información de planes y presupuestos es a partir de la formulación 2026 o para la formulación 2025 sí correcto no no es nada más aclarar verdad que lo que es el decreto ejecutivo si hace referencia que es a partir de la formulación 2025 entonces en este caso si ya tiene que considerarse para la próximo registro de presupuestos iniciales del próximo periodo correcto eso es importante porque tenemos dos preguntas similares que tienen que ver con esta respuesta la última pregunta para el caso del ICE se indica que se debe realizar de manera programático pero indicaron que en el caso del servicio de la deuda debe registrarse en una clasificación específica ¿en dónde se realiza dicho ajuste? ¿en el sistema? sí muchas gracias es muy importante esa pregunta también para clarificarla si bien es cierto la clasificación funcional se realiza la realiza la institución las instituciones a nivel del programa no obstante eso ya está automatizado todo lo que cae en la partida de intereses y comisiones que es la partida 3 por objeto de gasto va a estar vinculado directamente al servicio de la deuda ¿verdad? homologado en el clasificador funcional aunque el programa esté ligado a un clasificador funcional en específico dado por la institución todo lo que caiga en esas subpartidas de gasto van a asociarse automáticamente la institución no va a tener que hacer esa asociación donde sí tiene que hacer una asociación distinta es a nivel de las transferencias porque tal y como lo dicen las normas y criterios operativos para uso de los clasificadores la finalidad en el caso de las transferencias va a estar dada por y para qué se destina cada una de ellas entonces son esas dos consideraciones que sí es importante tal vez como para hacer el resumen la estructura programática va a estar asociada a una clasificación funcional dada por la institución a nivel de sistema todo lo que caiga en la partida tres de intereses y comisiones va a estar automatizado y va a caer en la parte del servicio de la deuda y lo que es la parte a nivel de transferencias ahí sí la institución debe realizar la reclasificación específica funcional según el destino de la transferencia pero el mismo sistema le va a solicitar la información cuando esté realizando el registro de la transferencia eso sería Melina muy bien muchas gracias en honor al tiempo tenemos un par de preguntas más para Eduardo y el equipo de la Contraloría pero lo importante que queremos mencionar es que todas las preguntas que han sido enviadas al formulario van a ser respondidas mediante correo electrónico así que en este momento voy a dar paso a Evelyn Montenegro de la dirección de presupuesto en donde tenemos un par de consultas generales gracias Evelyn la primera pregunta Evelyn ¿dónde se puede descargar el clasificador? ¿van a enviar una directriz de comunicado oficial para su implementación? sí el clasificador está en el portal del Ministerio de Hacienda y ustedes pueden ubicar donde dice presupuestos y siguen ahí hacia el lado derecho donde se indica clasificadores ahora se va a presentar una última filmina donde precisamente vamos a indicar expresamente dónde está esa dirección entonces va a quedar esto grabado entonces van a poderlo reproducir y directamente pueden ingresar ahí donde van a encontrar tanto el clasificador el decreto como también la guía para poder imputar de una manera correcta si nos da tiempo hasta finalizar este zoom podemos incluir en el chat del link porque el link lo tenemos como habilitado vamos a ver si nos da tiempo para de una vez ponerlo sino como lo menciona Evelyn ustedes pueden a través de las páginas del ministerio descargar todo el repositorio tenemos otra preguntita para usted Evelyn el clasificador aplica para instituciones financieras el clasificador en el artículo quinto del decreto 44 074 guión H y es muy claro indica que es para todo es generalizado para todo el sector público muy bien muchas gracias y una última pregunta un poco específica tal vez podemos contestarla también por correo pero a manera general las partidas objeto de gasto 4 y 8 se indica que no son susceptibles a la clasificación funcional pero las entidades que forman parte del presupuesto nacional las están clasificando dentro de las divisiones ¿está bien? ahora Eduardo también estaba especificando que las partidas 6 y 7 son susceptibles a que se haga esa reclasificación según esa finalidad solamente esas todas las demás partidas deben clasificarse según el programa o el subprograma muy bien muchas gracias Evelyn con esto damos cierre a las preguntas generales que se han hecho recordemos que todo el material así como la grabación de este webinar va a estar también disponible en las páginas gubernamentales doy la palabra a Tatiana para la fase de cierre sí gracias Ana Rosa no sé si me ayudas sí claro buenas a continuación le damos la palabra al señor Alan Cubillo de la comisión estimados asistentes ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes en este evento sobre el clasificador funcional de gasto en cambio climático biodiversidad y gestión de riesgo de desastres agradecemos la participación y compromiso recuerden que pueden acceder al clasificador en el enlace que se está mostrando de hecho en el chat espero que la herramienta pueda ser de gran utilidad en su labor diaria y que tengan muy buenas tardes bueno acá se está viendo de hecho en este momento en la presentación ese sería el enlace a través del cual pueden acceder al clasificador funcional que tengan muy buenas tardes gracias por su participación muchas gracias gracias hemos llegado al final de este webinar así que agradecemos a la comisión de clasificadores y a todos ustedes por su participación buenas tardes buenas tardes muchas gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias buenas tardes hasta tardes gracias Gracias por ver el video